hay bandeja de fresa hay tiruela y vino de seda y vino de seda y peña de azucarón y sandía hay manzana hay manzana 5 polid dólares la manzana 5 polid tura la manzana 5 polid dólares 5 polid tura hay manzana hay manzana mira hay manzana cancha de comida de comida de comida no le damos para la misma pregunta ayúdame y como pueden apreciar este es el panorama que se vive nos vamos a ir de esta zona para que no vayas a salir con derecho de autor con copyright bueno, bueno, Feliz Navidad, que la pasen bonito pero bueno, tenemos la rica pesadilla y bueno, bueno, este es el panorama que se está viviendo en lo que es el departamento de Aguachapán a últimas horas para finalizar el año 2021 a pocas horas para el año 2022 puede apreciar toda la variedad de productos aquí está todo lo relacionado con los productos que se comercializan sobre todo en esta época del año lo que es el rico poliflor tenemos lo que es el repollo, los pepinos, los ricos rábanos puede apreciar haciendo aquí este video para todas aquellas personas tenemos que están visualizando mi video los aguacatillos mexicanos y los ricos y deliciosos mangos que ya estamos en El Salvador en lo que es la temporada tenemos también lo que hacemos tenemos juegos pirotécnicos lo que llamamos los cohetes en términos coloquiales, los cohetes que es la diversión de los pequeños acá tenemos un emprendedor de lo que es el departamento de Aguachapán bueno, Dios te bendiga y pueden apreciar todo lo que es el panorama de lo que es el departamento de Aguachapán y por qué no decirlo, uno de los departamentos más occidentales y con mucha más afluencia de comerciantes en esta época navideña y sobre todo también se ha caracterizado en diferentes épocas que es uno de los departamentos con más comercio vamos a esquiar de esta manera mostrándoles un poco lo que es el panorama de lo que es el lugar de lo que se le conoce en el perímetro del parque Menéndez puede apreciar las ricas y deliciosas manzanas las uvas, todo tengan la cantidad para que usted pueda quedar bien con un obsequio con ese ser querido y sobre todo en esta época navideña puede venirse a lo que es en el perímetro de lo que es el parque Menéndez enfrente a lo que es el banco donde antiguamente era el banco azteca ahora banco Habán pueden apreciar el panorama que se vive en la época de fin de año y aquí están los emprendedores Agua Chapaneco bueno, bueno, los dejo con este video de mi canal de YouTube mi bello El Salvador y será hasta la próxima bendiciones, fuerte abrazo que la pasen bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!